En su nombre es el árbol y el bronce, a remota se va a estar aquí. Y se va a estar aquí, hermanos. Agradecemos, hermanos, a los técnicos, a los obreros. También aquí su alcalde de Chito 3, hermano. Chayajahuira es, no solamente Chayajahuira, sino comunidades de Chito 3. A ese lado mencionaba nuestro operador. Somos ricos en agua, hermanos. El pozo tiene un caudal de 3 litros por segundo, realizado una prueba de bombeo con 2 HP, hermanos, con una bomba sumergible de 2 HP. Ya el nivel de agua está, o el nivel estático de agua está a un metro, hermanos. Hermanos, hay empresas que están apoyando a la comunidad bien. Bien, la subalcaldía, hermanos concejales, hermanos, secretario general, ha apoyado lo que es también en la maquinaria y en el tendio de tubos. Hemos coordinado con nuestro Gilir Malco, el arquitecto mayor, hermano Naldo Mayor, nuestro Umamalco también ha trabajado bastante. Hemos perforado lo que es para el tendio de tubería, hermanos, secretario general. Quiero que tenga conocimiento y, por lo tanto, ha apoyado el municipio bastante, hermanos. Una cosa bien importante, hermanos y hermanas de la comunidad de Chaya Javira, hay que valorar a nuestros operadores. Yo a eso voy a ir bien claro, hermanos. Yo, francamente, hermanos, no he puesto mucho, hermanos, vamos a decirlo así, porque nosotros somos autoridades de escritorio. Pero, hermanos, ¿quiénes sufren? Un aplauso para los operadores, hermanos. Porque se merecen, hermanos. Y tengo conocimiento, hermanos. Que realmente nos alegra porque es una necesidad en muchos aspectos, que es uno líquido, otro para nuestros ciegos, como también para nuestro consumo, que es tan importante. Bueno, felicitar más que todo a nuestro ingeniero de FIMA, Manny Escobar, a nuestro alcalde, que está dando con prioridad. Esta perforación de pozo, hermanos, zapá comunidad, hermanos, Chamanchi, Conateja, agua, hermanos, agua potable, hermanos. Humani, Ipjañepataki, zapá comunario, ¿ya? Pero, hermanos, Jiuasacún, Samu y Añezac, hermanos. Y alguien decía, hermanos, perforador de pozo, hermanos. Má municipio que Jiuasacío, hermanos, uca maquinaria nítan, hermanos. Municipio de Biach. Janiu, ya que municipio de Cautijita, hermanos. Hermanos, felicitarles a todos, hermanos, que se han beneficiado. Más que todo, no, con este proyecto no más. Con el proyecto de fondo indígena, con los establos, que se han beneficiado. Muchas comunidades no han llegado a ese proyecto por aquí. Por esa valentía de las autoridades que han gestionado, han llegado. Hermanos, también quiero felicitar a nuestros operadores, quienes han trabajado. Ya nos han dado los antecedentes. Bueno, nuestro municipio está trabajando, nuestro alcalde, a la cabeza de nuestro alcalde. Los proyectos que han llegado a través del gobierno central. Más que todo, el fondo indígena ha llegado por el presidente, hermanos. Más que todo, hermanos, hay que ponderar y hay que valorar eso, hermanos, y agradecer a todos ustedes. No quiero cansarles, hermanos, bueno, vamos a inaugurar, vamos a ver si el agua, como ha dicho el técnico, ¿no? Tres litros por segundo, vamos a probarlos, hermanos. No quiero cansarles con las palabras que queremos dar por inaugurado este proyecto de perforación de pozo. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.